Perro, happy birthday to you. No, happy birthday to you. Ya está también. Sí, ya está funcionando. Se hace la apaga al tiempo. No, porque es muy... Ya, la cámara ya. Ya está pendiente. Ah, bueno, tú después regresas eso. ¿Aquí también te vas a cantar esta verde? Sí, claro, toca. Bueno. Primero, Armando, que es más viejo. Bueno. ¿Qué? Happy birthday to you. 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 Que los cumpla feliz. Feliz. Que lo vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año diez mil. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que nos siga cumpliendo hasta el año siguiente. A ver, Mayu. Se le cayó la mantequilla. A primer de tuyo, a primer de mío. A ver, hermanita. Gracias, hermanita. Mucha salud, hermano. Dentro de 24, cumplo 100. A ver, papá. Listo. Bueno. Ya que estamos en pandemia, empandemiémonos. ¿Cierto, Pedro? Hey, tú no cantaste, pero... Intento, vale. Sí, me dijeron en la costa. Bueno, hermanito, que suenen cristal. Que suenen los cristales. A ver, papá, lindo. De la cara. Listo. Otro, por mía. Salud. Por la mía. Por la mía. Por la mía. Por la muñeca. Por la tata. Por la Marcela. Por la... Por toditico. Por la... Por toditico, mejor dicho. Por toditico y toditico. Bueno. Por las virtudes. Por las virtudes. Por las virtudes, ¿no? Y las osalitas. Bien. Bueno, hermano, que está sabroso. Me gusta del chile. Mar. Sí. Es el café. Es el café. No hay adicción. No hay adicción. Es el café. No hay adicción. No hay adicción. Sola, la dieron en la tinta y creo. Bueno, ¿cómo acabas de pasar? ¿Cuál está ahora todo? Sí, muchas llamadas y como 30 y pico para hacer books. No tiene crema, no tiene dulce, está muy cómodo. Y en el bien, o la solo, bien, o las o encerriendo. Y en el mundo, la noche en el mundo, duro. Como ven, lleva turistas, pero ya aquí en vivo. Entonces, me van a tener como que ha sido de llamadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!